resolver las guías para que ya las tengan listas y estén al 100 además de que me gustaría hacer una pequeña actualización del huertito de boro y... ¿qué más? ¿qué más? y... 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 y lo de la práctica de mañana entonces mientras se conectan les dejo el sonido del vacío porque voy por mis actualizaciones para mostrárselas y que ustedes pues obviamente pues me puedan mostrar sus actualizaciones ahorita les digo cómo me gustaría que me muestren las actualizaciones ahora si eres una persona que ve estos vídeos en la tarde que... lo veo complicado te pido por favor sé más constante en cuanto estás viendo las cosas ya que... ¿cómo decirlo? la educación es más como una disciplina si lo dejas de hacer un día... dos... ya no lo haces queda David bienvenido voy por mis plantas para hacer una actualización breve y resolvemos las guías ¿quiénes fueron? Sansani... No, 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 no. No, no. Bien, ya. ¿Qué onda Dulce? ¿Qué onda Luis? Bien, entonces pasamos con lo de las actualizaciones. A ver. Pongo este y esto. Fíjense. Se supone que tienen que hacer la práctica, aunque no estén en primero, tienen que hacer la práctica de biología también. Estas son mis plantas de chile de árbol, bueno, mis retoños de chile de árbol. Ya tienen tres semanas, ok, o sea, súper bien. Esta es temporada para sembrar chiles. Entonces crecen bastante rápido, ¿no? Como el manzano. La actualización de mi cebolla. Mira, los brotecitos que habían tenido, pues ya están estos. Ahora, la tengo en este envase, ¿no? ¿Qué onda con este envase? ¿Hasta dónde lo voy a dejar? Estoy esperando, por ejemplo, aquí ya veo, aquí yo ya alcanzo a ver, ustedes no creo que vean, pero aquí ya veo una raíz blanca. Y abajo todavía no veo raíces. Una vez que vea varias raíces alrededor, digo, porque por el tamaño del tallo ya debo de tener bastante raíz, ya es momento de resembrar. Y ya lo pondría en una maceta grande, ya podría ser como su maceta definitiva. La maceta definitiva me refiero a la maceta donde yo lo voy a poner para que crezca lo suficiente, obtener la flor y obtener, pues, más cebollas, ¿no? Y una vez que llegue a eso, pues ya. ¿Qué más? Pues lo estoy regando diario, no estoy regando diario. Igual estos, los... Tengo dos, estos son de árbol y tengo otros de serrano. El de serrano, fíjense, eso sí se los puedo decir. Es diferente cómo crece la planta, si es chile de serrano o chile de árbol. Entonces, en el caso de los de biología, que son los de primero, que sí tienen que hacer esa práctica, ellos sí les pedí que hicieran una práctica y me tienen que poner el dibujo del brote que tienen que obtener. Ahí yo voy a saber si sí lo hicieron o no, porque aunque la planta son similares, crecen diferente. Y yo voy a saber si sí hiciste y del chile que estás diciendo o no es cierto. Bueno, eso es lo de las actualizaciones del huertito de boro. Ahora, Dulce, tú que te acabas de conectar, les te comento. Bueno, aunque creo que tú ya habías sembrado chiles, el punto es, quiero que vayas... Bueno, tienen que hacer esto. Vamos a hacerlo como si fueran de primero. Y como si fueran de primero, me refiero a... Ay, me equivoqué, minimicé una ventana que no era. Como si fueran de primero, me refiero a... Esta tampoco es a hacer la práctica. Vamos, atínale. Ahí está, ya la atiné. Entonces, minimizo esto. Vamos a Google. A Google. Abro Google. Abro Historial, 13 pestañas. Y guía. Este, lo cierro, lo cierro, lo cierro, lo cierro, lo cierro, lo cierro, lo cierro. Y ese lo dejo aquí. Bien. Entonces, fíjense. Directo al gran. Porque esto es importante de lo de las tracheofitas. Entonces, tracheofitas son todas las plantas que conocemos. Estamos con el reino plantae. La taxonomía es cómo nombramos nosotros las cosas. Pero vamos directo a la práctica. Lo demás no tiene tanta complejidad. Se los digo porque esto es importante que ya lo empiecen hoy para después empezar a ver y medir sus actualizaciones respecto a sus brotes de árbol de chile. De cualquier chile, serrano, jalapeño, lo que sea. Vas a ir. Ahí tienes dedos sopas. Si tus papás se acostumbran a ir a Urrera o a Walmart o a, no sé, algún centro de esos. Ahí a veces hay semillas. Penden semillas. Mira, déjame enseñarte en qué. Miren, por ejemplo. Ah, como estas, ¿no? ¿Sí las ven? Sí, sí las ven. Se lo lleva un chayote. Ok, mira, déjame abrir el chat, Sam, para poder comentarte. Ahí está. Ahora miren, fíjense. Este, como este los venden, cuestan como siete pesos. E incluye siempre, en el caso de las semillas, incluye como doscientas semillas. O sea, ¿qué incluiría para una gran cantidad? Porque, por ejemplo, yo aquí puse diez semillas y tengo una, dos, tres, cuatro plantas, cinco, seis y veo tres brotes más. O sea, tengo siete brotes. Entonces, de diez se lograron siete semillas. Súper bien en este espacio tan pequeño. Ahora, cuando tú tengas estas plantas, ya tienes que ir pensando en dónde vas a asombrarlas por separado. Porque van a ser, tú, cuando adquieras seis centímetros más o menos la plantita, ya la puedes sacar. Ahora, las sacas y yo les sugeriría que las pusieran como en envases de estos grandecitos, como de refresco. Ahí lo cortas o de botecito, lo que sea. Y ahí le pones tu tierrita y lo llenas. Ahorita, cuando lleguemos a esta parte, les voy a comentar qué es lo que yo creo que es mejor para que su planta crezca más rápido y no se te muera. ¿Por qué? Ah, y eso para que no estés pensando en las macetas, ¿no? Ahora, ya les había comentado, cada planta que tengas de estas, tú te quedas con una. Las demás las vendes. Bueno, entonces les decía, tú puedes, hay de dos sopas. La manera rápida. Esta cosa cuesta como siete pesos y te incluye como unas cien semillas más o menos. Son semillas que casi todas te van a germinar porque están diseñadas precisamente para germinar. Para sembrar. Atrás vienen siempre las instrucciones que nada más es lo de siempre. Ponle tierra, ponle agua y crecen. Y ya. Ahora, esta es una opción. La segunda opción que tienen es, vas a la tienda, ahorita no tengo chiles aquí, pero vas a la tienda y, por ejemplo, pides los típicos chiles que son verdes, como los serranos o los jalapeños. Esos chiles, déjame agrandar, uy, este. Esos chiles, haz de cuenta que, por el hecho de que sean verdes, cuando tú dejas que pasen mucho tiempo, o sea, que se maduren más, esos se convierten, se ven rojos. O sea, hay serranos que se vuelven rojos y jalapeños que se vuelven rojos. Esos están más maduros. Es muy importante que estén maduros. ¿Por qué estas semillas se logran todas? Porque son exclusivamente, bueno, esta es lavanda, no, pero son exclusivas para cosechar. Entonces, las personas que las tienen, dejan que el fruto madure por completo en el árbol y luego obtienen las semillas de ahí. Cuando tú compras una fruta muy fresca, puede ser que la hayan arrancado antes del árbol, haya madurado mucho antes y entonces no tengas, digamos, esa... La semilla no se desarrolló totalmente y puede ser que no se logre o que si se logra sea una planta más débil. Por eso yo te sugiero, si vas a la tienda y compras un chile, que de un chile vas a sacar más o menos como unas 70 semillas, 50 semillas, ve que sea como un chile rojo que es más probable que sí se haya madurado correctamente en el árbol y ya. Ahora tú lo pones, fíjense, ustedes tuvieron que haber preparado composta, si no, al menos los de primero prepararon composta. Si no, yo les explico cómo haces la composta. Agarras tierra de tu casa, bueno, de afuera de tu casa o del patio. Agarras tierra y la pones en un bote que está en el patio, 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 afuera, no dentro de la casa, ¿ok? Un cartón o lo que sea. Y ahí vas a ir agregando cada vez que puedas, si consumes café, de esos de los que... de cafetera, pues ahí pones el polvito, el que sobra. Si consumes plátano, las cáscaras, frutas, las cáscaras, las semillas que te sobren, todo. Y cada vez que agregues, revuelves. Conforme pase el tiempo, esa tierra se va a convertir en humus de lombriz y va a ser una tierra muy nutritiva, extremadamente nutritiva. También puedes poner ahí cáscaras de huevo, molidas. No carnes y no excedas la cantidad de cáscaras con respecto a la cantidad de tierra que tú tienes, tampoco. Ahora, esa composta tú la vas a tener lista en cuatro meses, va a ser humus de lombriz. Pero, no significa que tú no la puedes usar hasta dentro de cuatro meses. Significa que conforme tú la vas haciendo, ya vas saltando nutrientes. Entonces, de que no tengas tierra, o que agarres cualquier tierra, o que agarres de esa tierra, mejor agarra de esa tierra. Y esa va a ser tu tierra para que germine. Entonces, pones de esa tierra, pones tus semillas. Ahora, tú vas a poner, aquí está, a esta altura de tierra. Y luego ahí pones tus semillas. Y luego vas a poner tantito más de tierra encima. O sea, como que lo cubres nada más y luego vas a regar. ¿Qué onda con el regado? El regado tiene que ser muy, muy suavecito. Lo que yo hice para el regado de estas es que me mojaba las manos y le tiraba gotitas encima. ¿Por qué? Porque si avientas el chorro de agua, te va a mover la tierra que está encima, te va a sacar las semillas. Y entonces van a estar siempre afuera y las vas a tener que meter. Y afuera y adentro y afuera y adentro. Ahora, para que germinen correctamente, no las debes de poner en el sol. Yo estas las tenía para que germinaran debajo. Literalmente, tengo una base de la laptop, pero tenía abajo de la laptop y no le pegaba el sol. Entonces, que lo tengas en un lugar oscuro, que lo tengas en un lugar fresco y siempre, siempre húmeda. Yo las regaba diario. Ahora, muy importante. Yo creo que ya lo saben, pero si utilizas botecitos así, tienes que hacerle varios hoyos abajo. Es muy importante. De hecho, eso lo comentamos ayer, porque las plantas sí se ahogan, como ustedes dijeron. Sí se ahogan. Entonces, no solo se estanca el agua y se puede echar a perder la planta, sino que también se puede ahogar. Entonces, hoyitos para que filtre el agua, pero la tierra siempre húmeda. Y así, en una semana, mira, dos semanas seguro. En dos semanas seguro ya tienes varios botecitos y ya tienes tus plantas. Además, no necesitas varios, al menos uno. Ya dos, ya está bien. Y entonces podemos continuar con las actualizaciones del chile. De la cebolla, pues ahí vamos. Yo creo que todos deben ir más o menos en algo así. O sea, acuérdense que empezamos de cero y después ya vamos a ver lo del trasplante. Bien, entonces, ahora me pongo de este lado. Yendo a la práctica, este se cierra. Ahora sí, yendo a la práctica, ahí está. Es lo que les puse aquí, que es lo que tienen que hacer los de primero, que es lo que quiero que hagas tú, Sam. También, y los que no lo hayan hecho, háganlo para que tengan esto y podamos hacer actualizaciones y podamos ir avanzando siempre sobre lo mismo. Que no lleguemos después a una parte, digamos, avanzada, en el que tengamos que ya, por ejemplo, cosechar frutos o hacer trasplantes o tratar alguna enfermedad de la planta. Y tú no tengas planta, entonces prácticamente tú eres el que te está quedando sin material porque tú no estás siguiendo las prácticas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya, eso fue lo que les dije. Ahora, ojo, no toquen las semillas con las manos, nada más eso. Y si se tocan con las manos, no toquen los ojos. Ahora, ustedes, los de tercero no tienen que hacer una práctica, pero los de primero sí me tienen que entregar una práctica. Y yo se los digo, según el chile, el brote crece de una manera diferente. Y eso yo voy a saber en su práctica si lo hicieron bien o no. Ahora, ¿cuántos hay de primero? Creo que de primero nada más está Raúl. Sí, de primero está Raúl. Como de primero solo está Raúl, vamos a darle prioridad a la de química. Química. ¿Por qué? Pues para que lo terminen rápido. ¿Dónde estás? Previo, guía, COVID, sugerencia, guía de química. Aquí está. Fíjense, guía de química, indicaciones. Ya tienes su guía de química, contéstame ahorita si tienes ya tu guía de química, guía 3 y la abres. Para que empecemos a contestarla. Gracias. 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 en la sección de preguntas, me están diciendo que no les dieron la guía 3, que se las van a entregar hasta el día 29, no importa, saquen una libreta, vamos a empezar a resolverla, número 1. Número 2, a ver, respecto a la tierra, ¿cómo tiene que estar o qué tiene que tener para que esté bien para sembrar o plantar? Fíjate, la tierra, todas las tierras deben de tener tres componentes principales, bueno, en realidad son cinco, pero principales son tres, número 1, que no se te apelmase o que no se te empaquete como si fuera cemento, ¿cómo puedes prevenir eso? Muy, muy sencillo, tienes que tener porosidad en la tierra, ¿cómo puedes garantizar que tienes porosidad en tu tierra? Bien fácil, agrégale algo poroso, normalmente venden sustratos porosos digamos que para germinar así super pro, pero yo te sugiero, si tienes como piedrita suelta porosidad, pues esas, si no agarras un ladrillo y lo mueles y tantito de eso, pero no es como en los bonsais, no es que necesites tanta porosidad, pero sí la suficiente, ahora yo también les sugiero, lo que yo hago y a mí me gusta mucho hacerlo es, por ejemplo, aquí tengo mi jaguarte, ahora sí la traje para que la vean, pero déjenme activarla porque si no, no la ven, ¿verdad? fíjense, pero les voy a explicar aquí, yo aquí arriba tengo esto, que es piedra volcánica, no, no es cierto, es ladrillo este, lo mueles, entonces ya tienes tu porosidad, pero yo pongo primero una base como una capa de ladrillo molido aquí abajo, porque aquí están los agujeros, entonces esto me va a garantizar que se filtre el agua pero que no se me vaya el sustrato, que es la tierra que yo quiero después, la tierra, que yo quiero que sea muy nutritiva, tienen de dos sopas la sopa número uno, que es la ruta fácil, que es la que no quiero que sigan es que ustedes fueran y compraran humus de lombriz, se los venden en un vivero y se los venden carísimo, ¿qué tan caro? miren, lo que quepe, lo que quepe, lo que cabe aquí, lo que cabe aquí yo creo que a la mitad te dan, han de vender eso como en 25 pesos en un vivero caro o completo más o menos en 25 pesos, por esto, y se me hace un abuso en Home Depot yo ya fui y te venden la bolsa de 8 kilos por 75 pesos eso me hace, se me hace más normal, ahora, esa es la ruta rápida la ruta correcta, es lo que les estoy diciendo que hagan agarra tierra, así, tierra, 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 normal tierra la avientas en una caja, en tu patio y ahí vas a estarle poniendo cáscaras de plátano, cáscaras de naranja pedazos de limón, semillas de frutas que te comiste, pedazos de manzana y siempre lo vas a estar revolviendo, lo agregas y lo revuelves cáscaras de huevo, lo agregas y lo revuelves y si pueden, por ejemplo, algo que puede ser más fácil como que para que se absorba más rápido, obtengan los nutrientes más rápido y tengas, como, mira, lo normal es que te tardará 4 meses es lo normal, pero siempre hay atajos para la vida podemos obtener un humus de lombriz en una semana ¿cómo puedes hacer eso? agregas tierra y vas a agregar todas esas cosas pero las cáscaras, lo que puedes hacer para que sea más rápido su degradación es las mueles, agarras tu licuadora, pones tus cáscaras de lo que vayas a poner le pones agua, obviamente, lo licuas y vas a tener como un licuado mixing de puras cáscaras ese lo vierte sobre tu tierra y obviamente como ya está partido, ya está más, digamos, cortado entonces ya las moléculas están más separadas y es más fácil que ahora se empiecen a degradar en la tierra y va a ser mucho más rápido y esa tierra ya es muy nutritiva entonces prácticamente tú puedes hacerlo en 3 días o sea, tú empiezas a juntar tierra en algún lado que tú digas este envase es más, me gustaría... ¿saben qué? vamos a hacer una actualización completa voy a sacar la laptop les voy a enseñar en dónde tengo yo la composta y cómo se ve ahorita les voy a enseñar también miren, habíamos visto, ha hecho como una semipráctica bueno, no semipráctica, como conocimiento de lo de... de lo de gallinas ponedoras pues también les hago de nuevo la actualización de eso entonces voy para allá desconecto esto voy a tener que desconectar el micrófono por lo que se va a escuchar menos chido y posiblemente un poco más de aire así que voy a tratar de ser breve voy... y volvemos, ¿no? porque ustedes como están viendo el directo pues me tienen que acompañar a menos que vayan por algo más entonces, ahí desconecto el mouse y vamos al patio ahí está a ver si no me caigo bien, espero que no se vaya el internet pero fíjense primero lo de la composta es importante yo la tengo en este bote a ver si se ve si se debería ver ahí está la tengo en ese bote esto de hecho era una planta que ya se murió que venía con la casa son puras raíces entonces yo voy poniendo siempre tierra aquí se ve incluso una estas son semillas de mango y siempre lo voy revolviendo con gritos esta tierra yo podría usarla para sembrar además no está compacta no está o sea, está bien para sembrar creo que sí la alcanzan a ver y esta tierra que usé es prácticamente esta misma tierra que tengo aquí en el patio que se ve muy apelmazada y que no crece ni madres en ella bueno eso es uno lo segundo a ver si alcanzan a ver esas son mis pollas de dos semanas que en realidad ya son unos pollotes y ya las pasé a este lado porque pues para que tengan más espacio pero de todos modos no es que necesites grandes cosas para eso yo las tenía en una caja de zapatos primero ya después les hice eso bien y ya regresamos turorón ho ho Ah, tiré algo Muy bien Entonces, ya tienen, me imagino En lo que fuimos y regresamos Una libreta para que empiecen a contestar Y una vez que tengan su guía Lo único que van a hacer pues es completar Sirve que ya tienen eso Ya se pueden dedicar a otro tipo de cosas Ahora, aprovecho para comentar Yo creo que voy a tomar La palabra de la mayoría de los votos Del video que subí ayer Entonces como 50 personas lo vieron Y 100 personas comentaron Si, matemáticamente no tiene ningún sentido Bueno, el punto es que Voy a hacerle mucho caso a la persona que comentó Y de los talleres que pidieron Fue el taller de Conocimiento de vivero Que sería como conocimientos de plantas Ahora, ¿qué tipo de conocimientos? No es nada más Sembrar Sino que se logren, ¿no? Es hacer esquejes correctamente Que yo creo que es de las cosas más difíciles Y acodos Los acodos son De las cosas como más Complicadas de hacer Pero más fáciles de obtener Es como a la segura Haríamos acodo de alguna de las plantas Que tengan en su casa Primero para practicar Y después acodo de algún árbol De fruta O algún árbol que puedan conseguir Y que tengas un árbol de fruta Mucho más rápido Incluso Ver la probabilidad Para los que les llegue a interesar Bueno, de los que tomen ese taller Cómo hacer un acodo Y después de ese acodo Sacar un bonsai de ese árbol Bueno Para que tengan un bonsai decente En un año Un bonsai decente Que parezca de 5 años Que digas Ah, no manches Te lo vendo en, no sé Dame 600 o 700 pesos Bueno ¿Qué más? Ah, y ya Entonces Ya tienen la libreta No me han comentado Si ya la tienen Acuérdate que tienes que Escribir Y decirme que sí Y contestarme Porque si no La clase se acaba antes Por falta de participación Además si tengo conectado el micrófono No hay excusa Bien Entonces ya abro aquí la parte de Repaso de taller de química Ahora si fijan lo rápido que crecen las gallinas Están enormes Ah, sigo esperando El último comentario es el de Luis Ahora contéstenme Si ya tienen una libreta Quito esto de aquí Me espero y les pongo Bueno Muy bien Una persona ya tiene la libreta Empezamos con eso Fíjense Entonces la primera parte de química Quito esto de aquí Son preguntas de repaso De química orgánica Y únicamente hay que responder Entonces yo te sugiero Ahí en tu libreta Anota Guía 3 Y anota En numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pero no anotes toda la oración Anota la mala respuesta Y pon atención Entonces Primer pregunta Dice Ciencia que estudia la materia Sus propiedades Su composición Y transformaciones Es obvio Que como La materia es de química Y eso te suena Como que al principio De la materia La respuesta es Química Así de simple Ok Química Se acabó Esa es la respuesta Pregunta 2 Conjunto de conocimientos Ordenados Sistematizados Y comprobables La respuesta es Ciencia Una ciencia es un conjunto De conocimientos Ordenados Sistematizados Y comprobables Esa es la respuesta Pongo aquí R igual Ay me está empezando A ver la cabeza otra vez Bien Lo único que sí Me estoy dando cuenta Es que creo que Dulce se desapareció Dulce Sí Samantha Bien Bien Continuamos Ahora Siguiente pregunta Todo lo que nos rodea Y ocupa un lugar En el espacio Es Materia No hay de otra Materia Entonces Quitamos esto Espacio Y la respuesta es Materia Materia es todo aquello Que ocupa un lugar En el espacio Después tenemos Identificación De las propiedades Físicas De los materiales Acuérdate Habíamos visto Muchas veces Cuál es la diferencia Entre un cambio químico Y un cambio físico Quiero que me anotes En el chat Cuál es la diferencia Entre un cambio químico Y un cambio físico Mientras continúo Con las respuestas Entonces Propiedades que Perciben Con los Se perciben Con los sentidos Y miden cualidades Olor Textura Color Sabor Y forma Esa es Si puse aquí La respuesta Tendría que ser Una propiedad física No No la puse Pero son Propiedades físicas Ahora Propiedades que se perciben Con instrumentos Y miden cantidades Kilómetros Longitud Temperatura Y densidad También son propiedades Físicas Ahora Es la cantidad De materia Que posee Un cuerpo Eso es Masa ¿Por qué? Porque la masa Se miden kilogramos Y es la cantidad De materia Que posee un cuerpo Debí de haber sacado Las plantas Justo cuando iba Bien Ahora Ese lugar Que ocupa un lugar Un cuerpo En el espacio Esa se las puse otra vez Porque es muy básica Siempre preguntan Ese tipo de pregunta Esa pregunta De qué es materia La preguntan mucho Ah perfecto Sam Velas ahí Teniendo en cuenta Anotando No me han contestado Del 2 al 4 ¿Qué significa David? Del 2 al 4 ¿Qué? Del 2 al 4 de junio Bien Este Contesten esto ¿Cuál es la Ah estoy viendo Una alumna Que está comprando algo Bien ¿Cuál es la cantidad Las La diferencia entre Cambio químico Y cambio físico No profe No las estás anotando Anótalas Sam El cambio físico No cambia su estructura química Y el cambio químico Cambia su estructura aquí Su estructura Y también su físico Exactamente Muy bien Denise Muy bien Excelente O sea Acuérdense Si tú cambias Un cambio físico No cambia Las propiedades físicas Por ejemplo Lo más básico Es una maderita Un tronco Si te lo partes a la mitad Sigue siendo madera Tienes un tronco de un lado Y un tronco del otro Es exactamente lo mismo No cambia nada Su combustión va a ser la misma O sea Los dos se van a quemar A la misma temperatura Pero un cambio químico Si es muy diferente Un cambio químico es Por ejemplo La combustión O sea Cuando tú tomas gasolina Para convertirla en energía Y luego se convierte En dióxido de carbono Eso ya no es lo mismo Y todo eso Está atravesando Cambios químicos Como la combustión espontánea Es más Vamos a buscar un video De combustión espontánea Al cabo no hay Muchos niños de primero Entonces yo creo Que un video de estos No los va a traumar De por vida Combustión espontánea Lo único que sí Es que voy a poner Que no es apto Para niños Para que los de primero No lo vean Los de primero Que diga los de secundaria Déjenme ver Si está activado El micrófono Del escritorio Sí Muy bien Y tapo este Tururú Bien Saltar anuncios Sí, 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 sí Imagina que acabas De llegar a casa Entiendes el iluminador Y te metes en Youtube Para ver el nuevo video De Tic Tac Drop Y de repente Tu cuerpo Está en llamas Si no has ido a hablar De la combustión espontánea Generalmente manos y pies Te quedan intactas Las cosas que están a su alrededor Apenas mostran señal de haberse quemado A lo largo de los años Se han recogido informes De estos sucesos Y gracias a ellos Se ha podido ver Que hay una serie de factores Que se requiten En todos los casos Normalmente Se producen personas De edad avanzada Que sufren de sobrepeso Fuman Tienen problemas con el alcohol Y viven solas Vamos a repasar Algunos de los casos Más conocidos Algunos de ellos Son muy interesantes El primer caso Data de 1664 Y ocurrió en París Francia Cuando un ciudadano De Dinamarca Describió la forma En que una mujer Había estallado en llamas Sobre el colchón de paja En el que dormía Quedando este intacto En 1765 El cuerpo reducido a cenizas De Cornelia Zandarilibaldi Condesa de Cesena Fue encontrado Por su doncella En su habitación Sus piernas y cabeza Estaban relativamente intactas De acuerdo a la doncella La cama Y el resto de muebles No habían sido afectados Por el fuego Pero estaban cubiertos Por una capa grasinta De allí Todo lo que se encontró Del cuerpo de John Irving Bentley Fue una de sus piernas Fue hallado en diciembre De 1966 En Pensilvania Estados Unidos El fuego fue tan intenso Que abrió una mujer En el suelo Pero no había indicios De otro fuego En el resto de la casa El caso más conocido De combustión espontánea Quizás sea El de la vida De 67 años Mary Bisse De St. Petersburg La vida Fue encontrado A la mañana Del 2 de julio De 1951 Por su hijo Este dijo Que la última vez Que la vio Fue la noche anterior Y que estaba sentada Fumando un cigarrillo En la silla En la que se encontró El carajo Lo único que quedó De su cuerpo Fueron cenizas Fragmentos de hueso Dientes Y un pie Y un pie Participado Si estuviera En la edad media Si estuviera en la edad media Diría que fue Magia Si estás interesado En conocer más casos Puedes encontrarlos En el libro Espontáneos Combustión Human Donde los autores Danny Randles Y Peter Huck Recogieron Alrededor De 111 episodios La explicación Más aceptada Acerca de la combustión Espontánea Humana Es la teoría Del efecto Mecha O Quick Effect Que es el nombre Que recibe La destrucción Parcial del cuerpo Humano Por el fuego Cuando las prendas De las víctimas Se empapan Con la propia Grasa corporal Y actúan Como la mecha De una vela El cuerpo humano Vestido Funciona Como una vela A la inversa La grasa Sirve como Fuente de combustible Y la ropa Como la mecha De tal forma Que si el cuerpo Entra en combustión Esa grasa Actúa como Suplemento Continuo Y es por eso Por lo que el fuego Dura varias horas Aunque el efecto Mecha Es la teoría Más racional No se ha demostrado Que esta sea La verdadera razón De la combustión Espontánea humana Hay gente Que habla De intervenciones divinas O incluso De partículas O batómetas Desconocidas Por el ser humano Que provocan El fuego En el interior Del cuerpo Y tú ¿Qué crees? Uf Que fuerte Eso nos recuerda A cuando les había dicho Que de repente Un día Podías morir De una aneurisma Ibas caminando Y puf Te dan una aneurisma Pues tú no sabes Si el siguiente día Mueres De combustión espontánea Digo Si ustedes creían Que el COVID Era el único Que los mataba No Bien Entonces ya saben Si alguno de sus compañeros Ya no lo ven Pudo haber muerto De combustión espontánea ¿Qué más? Entonces regresamos A la guía 3 Entonces Es el lugar Que ocupa un lugar En el espacio La pregunta 8 Es materia Y la pregunta 9 Temperatura donde un sólido Cambia al líquido Eso tiene que ver Con los cambios De fase De sólido a líquido De líquido a vapor Pero acuérdense Que los estados De la materia Son 5 Eso vamos a ponerlo Como algo aparte ¿Cuáles son los? Eso saben que Debería de completarlo En la En propes 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 Y luego Me voy aquí Tururum Mientras Busco esa página Mientras busco Perdón Ese escrito Les pregunto ¿Qué onda niños? ¿Cómo se sienten Con las extensas Vacaciones que han tenido? ¿Han aprendido cosas? ¿Han aprendido cosas nuevas? ¿Se han dado cuenta De que Desperdiciaron su oportunidad De aprender En algún momento? ¿Dónde está? Aquí está Propes Ah, porque Eso sí, miren Les comento Creo que ya les había dicho Las guías Las guías anteriores Que revisé Tomé muy en cuenta Todo lo anterior Antes de salir Antes de salir Les revisé una práctica Y varios la tenían Y tenían calificación Y les ayudó mucho Muchos no la tenían Eso les afectó mucho Hubo trabajos Que revisé Que también los tomé en cuenta Y en el caso de inglés Hubo exámenes Que hice Hubo un examen que hice Y dos trabajos También los tomé en cuenta Entonces a mucha gente Que no entregó nada De la guía Les ayudó mucho Y a mucha gente Que entregó unas guías Muy malas O no entregó guías Y además no tenía nada Pues no No, les afectó muchísimo Así, pero gacho Ahora, con los de tercero Fui un poco más Eh, perdón Con los de primero Fui más permisivo Aquí en la parte de física Cambios de la materia Estados de la materia Con los de primero Fui más permisivo ¿A qué me refiero con eso? Eh, que si no entregaron La guía Yo tomé en cuenta Como si la hubieran entregado Y solo entregarla Valía seis Como, pues no puedes reprobar Porque entregaste la guía Suponiendo que son niños pequeños Que todavía tienen mentalidad De que acaban de salir de primaria Y que les puede dar miedo La situación Lo que sea Y que se desesperan Y no pueden resolver las tareas Porque, no sé Cualquier cosa Dije, bueno Con los de primero Voy a ser más permisivo Eso Y también fui menos exigente Y aún así Ahí hubo como mucha discrepancia Porque los mejores trabajos Que leí Fueron de primero De todos De todos De todos los grupos Y también los peores trabajos Que vi Fueron de primero Entonces no No estuvo tan homogéneo Y también Lo que más les afectó Fue todo lo que no hayan hecho Antes de salir Todo lo que no entregaron Las participaciones Que no tenían Las tareas Que no hicieron Eso fue lo que más Les afectó A los de primero De hecho hubo una niña Que de plano No entregó nada O entregó la guía Pero puso algo así Como no entendí O sea, pero ni preguntó Ni nada No entregó inglés Y no tenía nada Antes de salir No tenía las prácticas No tenía los trabajos No tenía tareas Entonces eso Pues sí le afectó muchísimo Y obviamente Todo eso Cuando yo lo mando A la escuela De la calificación Yo mando el desglose Yo mando De esto tanto De tareas tanto De trabajos No entregó De bla 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 Entonces ahí viene desglosado Se los digo Por cuando vean su calificación A lo mejor ustedes ven un 10 Pues porque tienes todo Ya lo sabes Si ves una calificación No muy buena Es porque Y tú dices Es que yo entregué la guía No resolví nada Pero la entregué Ok Eso no te da una mala calificación Lo que te pudo dar Una mala calificación Pudo ser No entregar la guía Y no haber entregado Nada Antes de salir No haber hecho la práctica Y no haberla entregado Antes de salir Eso sí Les pudo afectar Bueno Estados de la materia Los estados de la materia Son los básicos Líquido Sólido Gas Luego está Cubo de hielo cuántico Condensado Bosé Einstein Condensado Bosé Bosé Einstein Si te preguntas ¿Por qué Bosé Y por qué Einstein? Porque los dos lo descubrieron Bosé Y Einstein Y son personas Más buena onda Que Darwin Y este Alfred Russe Wallace Porque aquí se le dieron el crédito Cubo de hielo No hilo Hielo Hielo cuántico Y luego ya hay otros ¿No? Más conocidos Como el súper sólido Súper líquido Y no No es súper gas ¿Va? Bueno Estos estados de la materia ¿De qué se trata? O sea ¿Cómo tú puedes Diferenciar Diferentes estados De la materia Ahora Algo que sí quiero que Ah El súper fluido También está El súper líquido Es lo mismo que el súper fluido Algo que quiero que entiendas Es que puedas identificar Un estado de la materia Un cambio de Un cambio de Cambio de estado de materia Un cambio de estado de materia Lo han visto mucho Y no nada más Es sólido, líquido y gas Eso de pensar Que los cambios de la materia Solamente son Sólido, líquido y gas Les cierra tremendamente el mundo Y después por eso Batallan para entender Ciertas características Que en realidad Las ven todo el tiempo Y los cambios de la materia No nada más es Sólido, líquido y gas Vamos a checar si hay alguna pregunta F F por todos Y si hacía las prácticas Pero no ponía fecha Aún así las cuenta Sí, hacía Acuérdense Hacía Ándale, muy bien Miren Si hicieron la práctica Se las revisé Y cuando lo reviso Anoto la calificación La tenían Así La tenían Por ejemplo Una de sus compañeras Para no decir nombres Que empieza con C de casa Este Hizo la práctica De hecho le comenté Oye, ¿sabes qué? Te fue muy mal Porque no entregaste las guías Y me dijo No, sí la entregué Le dije Bueno, a mí no me llegó Le dije Pero te creo Te creo, va Te puse 10 en las dos guías Porque Supongo que sí las entregaste Pero Le dije Pero A ti lo que más te afecta Es que no entregaste tareas Y la práctica no la entregaste Y luego me manda foto de la práctica Y me dice De esta práctica Dale jabón Dije Sí, de esa práctica Dice Pero no la tengo revisada Ah, es que no la entregaste Y Muchos Sí la entregaron Y la tenían revisada Ahora Si tú tienes tu práctica En tu libreta Y no la tienes revisada Es porque seguramente Cuando la entregaste No le pusiste nombre Y se las regresé Y les dije Póngale nombre Y pues ya no la tienen No, ya ni modo Bien, ya ni modo Bien, siguiente Entonces regresamos a esto Quiero que entiendan ¿Qué onda con los cambios de la materia? Vamos a explicarlo de esta manera Vamos a explicar los básicos Y después nos vamos a otros más complicados A ver Tenemos aquí Tres cajas Una caja Otra caja Y otra caja En cada una de las cajas Voy a tener Tres estados de la materia En esta tengo Un estado de la materia En esta tengo Otro estado de la materia Y en esta tengo Otro estado de la materia A ver si la atino Ahí va Ahí está Ahí tengo Tres estados distintos De la materia Este va a ser A Este va a ser B Y este va a ser C Yo te pregunto Solo viendo las imágenes Quiero que me digas ¿Cuál es sólido? ¿Cuál es líquido? ¿Y cuál es gas? Entonces me anotas en el chat A es tal B es tal C es tal A tal Y ahí me vas a decir Pues qué estados de la materia son Ahora Si los puedes identificar Claramente Te darás cuenta Que los estados de la materia Dependen del ordenamiento De los átomos No del tipo de átomos Porque estos podrían ser El mismo tipo de átomos O sea Podrían ser todos oro Podrían ser todos xenón Podrían ser todos hidrógeno Podrían ser todos cloro Pero dependiendo De cómo están acomodados Es el estado Que va a obtener el material Y eso es un estado de la materia Depende del acomodo De sus átomos Y eso significa Que entonces Depende de la posibilidad Que tengas tú De ordenar los átomos Y mantenerlos De esa manera Va a ser La cantidad De estados accesibles Que vas a tener De un material Estados accesibles Del sistema Significa que no te vas a limitar Solo a tres Sino a muchísimos más Y vas a tener En cada estado de la materia Propiedades físicas Distintas Vamos a ver Sus respuestas C es sólido A es gas B es líquido Y C es sólido Muy bien Luis Bien Frank Y los demás ¿Qué onda? Nada de Fs Quiero respuestas 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 En el de taller De De vivero De una vez A la persona Que votó Por el taller De vivero Le aviso Le aviso Que vamos a ver Taller de litops B gas A líquido Y C Sólido Ok Si Que raro Que nombres Primero B Y después Se me hace Tan interesante Es tan raro Eso Ok Exactamente Todos le atinaron Bueno no le atinaron Todos sabían la respuesta Efectivamente El hecho de que estén Más separados Es un gas Más juntos Es un líquido Y compactos Y ordenados Es un sólido Entonces hay otro tipo De estados de la materia Por ejemplo Miren Les voy a explicar Que es el magnetismo Así Para que ya lo entiendan Como funcionan los imanes Tenemos aquí Dos metales Dos pelotitas Va En estas dos pelotitas Vamos a tener Ay no se ve O si Bueno si se ve Más o menos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y aquí vamos a tener Igual son cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ok Fíjate Esos dos metales Son el mismo Y te voy a decir Lo siguiente Uno de ellos Es magnético Y el otro No es magnético Cuál es el magnético Y cuál es el no magnético Este va a ser el A Y este va a ser el B Mientras tú me contestas Cuál es magnético Y cuál es el que no es magnético Yo te voy platicando Que son las flechas Las flechas Ya les había dicho Todas las propiedades Que vamos a Siempre tratar de entender Tienen que ver Con los electrones No con protones Ni con electrones Porque eso tendría que ver Con el núcleo del átomo Y eso tiene que ver Con radiación Y claro que hay muchas propiedades Que tienen que ver con radiación Pero esos son más efectos cuánticos Como el efecto de túnel cuántico Que se llama efecto de tunelamiento O otro tipo de efectos Bastante interesantes Que me gustaría ver Que de hecho Pude haber anexado Taller de física avanzada Taller de física teórica Teórica Para no hacer problemas Que realmente Eso de hacer problemas Miren Resolver problemas en física Tiene que ver más con matemáticas Pero de qué te sirve Resolver problemas en física De matemáticas Si no entiendes Que estás resolviendo Es más importante Entender la teoría Y si entiendes la teoría Las matemáticas Es lo de menos No pasa de resolver Una integral y se acabó O dos integrales Lo de menos Bien Se me quedó aquí Una piedrita de Hugo Ahorita lo busco Hugo Acuérdense Mi litop Uno de mis litops Porque ya voy a tener Cuatro litops más Este Me metí a un curso De botánica De no me acuerdo qué De la UNAM O bueno Es del De flora y fauna nacional Algo así De conservación De flora y fauna nacional Y entonces Por llevar yo ese curso Me mandan cuatro litops Para que yo los tenga Y pueda propagarlos Que está súper bien Entonces Uno de los talleres Que va a ser complementario A los viveros Como los viveros En los viveros Que generalmente Lo que más se vende Son suculentas Los litops son suculentas Pues voy a incluir Suculentas Bueno voy a incluir Litops dentro del taller Y a la persona Que sea la mejor En el taller de vivero Le voy a regalar Un litop Que escoja uno De los cuatro que tenga Y se lo va a ganar Claro que demuestre Que tiene conocimiento Bien El B es el magnético El B es el magnético ¿Quién más pusieron? Y el B es el magnético Ok Todos pusieron Que este que está desordenado Es el magnético Ahí les va El magnético En realidad Es este Es el A Ok No es el B ¿Por qué? Porque estos No te voy a decir Las flechas Son electrones El hecho de que estén Los electrones Así o así Te va a decir La dirección En la que está Digamos Girando O la parte Digamos La carga Que estén Que estén encontradas Es por ejemplo Que sumáramos Convirtamos esto En números discretos En números discretos Es que les asignamos El valor de 1 Y menos 1 Entonces Si hacia arriba vale 1 Y hacia abajo Vale menos 1 Y yo te digo Quiero que me digas ¿Cuál es el valor De magnetización De ese De esa molécula? Que ojo En la vida real Así es como se hace Literalmente Asignas 1 para arriba La espina hacia arriba Menos 1 La espina hacia abajo Lo sumas Y ese es el valor De la magnetización Y de hecho Eso lo podríamos ver En la parte De taller De programación avanzada De física teórica Bueno Entonces En el caso de B La respuesta sería 1 menos 1 1 menos 1 De los primeros 4 Es 0 Y nos queda Un 1 Hacia arriba Esa es su magnetización Pero el de acá Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Hacia el mismo sentido Esa es su magnetización ¿Cuál es más magnético? Ah Es probable que esto No lo sabían Y por eso no le atinaron Y le aventaron Al que creyeron Aquí te va lo siguiente El hecho de que estos Estén ordenados En un solo sentido Significa que si yo pongo Un imán En el sentido contrario Todos se van a alinear Al mismo sentido Y siempre van a seguir La orientación del imán Por lo tanto Es más magnético Y este Que están encontrados Si yo pongo el imán En otro sentido O sea Le traigo un imán Y se lo pongo Puede que unos Se orienten En esa dirección Y otros en otra Se cancelen Las cargas Y la magnetización Sea menor Por eso es más magnético Este Ahora Que un material Pase de aquí a acá Es muy fácil ¿Se acuerdan de la magnetita Que sintetizaron En el laboratorio? Esa hasta Los de primero La hicieron Bueno Esta magnetita Normalmente Tiene esta forma Siempre se va a orientar En sentido Del imán Que pongamos Entonces Si nosotros poníamos El imán Si se acuerdan Salían como Picos del material Y se pegaba Porque todos Los espines Se alineaban En esa dirección Si nosotros Calentamos La magnetita Va a perder La magnetización Se va a despegar Porque los espines Van a tener Ahora esta orientación Van a tener Una orientación Aleatoria Ya no va a ser Una orientación En el mismo sentido Sino aleatoria Y de aquí Aquí Es un cambio De fase Esto es Porque aquí Tiene cierta propiedad Física Cierta susceptibilidad Magnética Y aquí tienes Otra propiedad física Tienes otra Susceptibilidad magnética Pasas de 5 a 1 Entonces el material Está cambiando Y es un cambio De fase Y estás cambiando Elevando también La temperatura Entonces quiero Que entiendan Muy bien eso Ok Raúl Tiene suculentas Este Ahí está Raúl También pudiste ver Puedes votar Por el taller De vivero ¿Por qué? Porque no todas Las suculentas Se reproducen De la misma manera De hecho los litops Aunque son suculentas Fíjate Los litops Que son suculentas Se reproducen Solo de dos maneras Por semilla O por gemación Es la primer planta Que yo conozco Que se reproduce Por gemación Bien Entonces Ah me equivoqué Esto era Acá En propes 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 Entonces Por ejemplo Un cambio De fase Es en el que veas Un cambio físico Ok Por ejemplo Otro cambio De fase Sería ¿Se acuerdan Se acuerdan Se acuerdan Que les dije Que íbamos A hacer Un experimento Que íbamos A sintetizar Un material Que cambiara De color Con la Como iba a ser Era luminiscente Esto lo íbamos A hacer En el laboratorio Y era Iba a ser Como termoluminiscente Perdón Este Si lo agitabas Iba a florecer Iba a brillar Como color neón Ese material El hecho De que cambia De una parte A otra Está teniendo Un cambio De fase ¿Y por qué? Porque está emitiendo Luz Entonces Eso es un cambio De fase También No nada más Es sólido Líquido Gas También Esos cambios Magnéticos También es Cambio de coloración Cambio de luminiscencia Esos Son cambios De fase Quiero que siempre Lo tengas muy claro Sácate de la mente Que es sólido Líquido Gas Es cualquier cosa Que cambie Una propiedad física Es un cambio De fase Y está Y lo puedes ver En muchísimas Otras cosas ¿Qué les iba a decir Respecto a eso? Si ya no hicimos Ese experimento Hubiera estado Bien chingón Porque la síntesis De ese material Era más o menos Complicada Y entonces No a todos Les iba a salir Pero a los que Se les saliera Iban a obtener Materiales luminiscentes Y hubiera estado Super pro Bien Plantas fluorescentes Y después de eso De obtener la luminiscencia Íbamos a posiblemente Sacrificar algunas plantas Porque Se acuerdan que Le había encargado A tres personas De hecho Sam Que está aquí presente Estaba dentro del comité De estar encargadas De las plantas Es porque Una de las compañeras Me había pedido Que hiciéramos Una planta Que brillara Y le dije Pues que se puede hacer Si lo ponemos Dentro del sustrato Entonces quería Que sintetizáramos Este material Luminiscente Después ponerlo En el sustrato Y que la planta Lo absorbiera Y ver si brillaba O se moría Yo hubiera escogido Una planta Que tratara Con metales pesados Hay muchas plantas De hecho Los litops Que yo creo Que es porque Los tengo de moda Ahorita en la cabeza También tratan Con metales pesados Entonces los puedes utilizar Para limpiar Este Ciertas tierras Con contaminación Por metales pesados Bueno Y entonces Continuamos Ahora Temperatura donde un sólido Cambia a líquido Es Fusión Cuando algo se derrite Se llama fusión Sólido a líquido Y de líquido a gas Se llama Liquefacción Es muy fácil Este tipo de cuadros Cambios de fase Del agua Porque Hay muchos cambios de fase En imágenes Y Aquí está Este es el básico De sólido a líquido Es fusión De líquido a sólido Es solidificación De sólido a gas Es sublimación De líquido a gas Es Vaporización De gas a líquido Es condensación O licuación De gas a sólido Es sublimación Inversa Y de sólido A líquido Es Fusión O derretimiento Que raro Tiene fusión dos veces De sólido a líquido No Solidificación Bueno Este de solidificación También se puede llamar Liquefacción Por eso lo puse así Pero vamos a ponerlo De sólido A líquido Es fusión Y de líquido A gas Es que yo puse De líquido a gas De líquido a gas Ah pues si Es ebullición Que tonto Claro que es También es ese Pero vamos a ponerlo así Como evaporación ¿No? Evaporación Ahí está Oigan ¿Alguien ha visto A Lupita? Es como los peces transgénicos Les inyectan unas proteínas Para que sean fluorescentes Ándale Eh Si también podemos hacer Bueno no No podemos hacer eso Porque No vamos a sintetizar proteínas Tienen idea Miren Sintetizar un anticuerpo Es fácil Podemos hacer anticuerpos Por ejemplo Si tú dices Oiga profe Podemos hacer anticuerpos Para que detecten COVID Yo les podría decir Si si se puede No es complicado Cualquier persona Con una gallina Lo puede hacer Eh Pero 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 para qué O sea Tendrías que tener Con que Con que funcionalizarlo Etcétera Etcétera De hecho ese fue un proyecto Que propuse A la universidad Para detectar COVID Más rápido Con un material magnético Pero pues Seguimos en espera De eso Bueno Continuamos Mientras seguimos aprendiendo O no sé A jugar Call of Duty Más Para que se vea bonito Entonces ahora Esta parte es la más Complicada Les había dicho Que esto es como ver En la tabla periódica Y encontrar El que pertenece Miren Nos vamos a la tabla periódica Estamos en la tabla periódica Y nos vamos a esta 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 Y luego se abre este De todo Nos vamos a esta Y nos vamos a esta Bien Fíjate Dice Tenemos que encontrar Únicamente es como Buscar Es más Este se los voy a dejar Yo no me los voy a resolver Para que ustedes lo hagan Cuando tengan la hoja Periodo 5 Y 3 electrones de valencia Vamos aquí Este es periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Aquí estamos Todo este es el periodo 5 Y nos dice además 3 electrones de valencia Todos los de la familia 1A Que valencia tienen 1 Todos los de la familia 2A Que valencia tienen 2 Todos los de la familia 3A Que valencia tienen Deberían de tener valencia 3 Y aquí debería de venir Pero no alcanzo a ver De hecho creo que aquí No viene la valencia Número de oxidación Más atómica Energía Sí No viene la valencia Pero bueno Sería el este El Itrio Bueno antes del circonio Después del estroncio No es que no es tritio El tritio es Ese es el hidrógeno El 3 Itrio Ah chis ¿Cuál es ese? Es candio Porque nunca había visto No me habían presentado A este elemento Porque no es yodo El yodo está acá Bueno vamos a ponerle Y39 Entonces aquí pones Y39 Y ya Esa es la respuesta O sea Eso es lo que tienes que hacer Incluso podemos dejar la y Y ya Esa sería la respuesta Entonces Yo te digo aquí Algo Y tú tienes que buscar Ahora Eso de órbitas Tú dices Fucking shit ¿Qué onda con las órbitas? ¿Ese qué significa? Porque ese no es periodo No te preocupes Mira Déjame te explico Este de aquí 3D 4S El D Nos referimos a la órbita D Y a la órbita S Entonces Si nos dice 4 órbitas ¿Aquí cuántas órbitas hay? Aquí hay una Y aquí hay dos Es el fierro Y el fierro está por aquí Aquí tenemos dos órbitas Aquí tendríamos Tendríamos que tener tres órbitas Aquí tendríamos cuatro órbitas Todos estos deberían tener cuatro órbitas Al menos Sin problema Ah no Este es cuatro S Sí Entonces Agarramos de esa familia Y luego además que tenga dos electrones de valencia Entonces Si este tiene dos órbitas Tres Cuatro Y dos elementos Sería el bario El bario sería la respuesta Y ya Pondrías aquí Bario Entonces dependiendo de cuál Nada más es buscar Es como Coordenadas Seguir coordenadas Y encontrar el elemento Que corresponde a esas propiedades físicas Específicas Es raro que le inyecten proteínas a las medusas y a los corales Porque las medusas por sí solas ya florecen A los corales podría ser Pero eso es diferente O sea Esos ya son como No es que los corales no son plantas Son corales Ok va Respuestas Y luego sigue esta parte ¿Dónde se ordenan los elementos químicos en forma creciente De acuerdo a su número Y más atómica y demás propiedades? Esa la respuesta es Tabla periódica Periódica Muy bien Tabla periódica Y luego Tenemos la capacidad de los átomos Para juntar 8 electrones de valencia en la última órbita Al formar enlaces con otros átomos Esta Te suena que tiene que ver con 8 Y la opción aquí tiene un 8 Esta es la regla del octeto Muy bien Y yo creo que hasta aquí terminamos Porque no han preguntado nada Y no quiero empaparlos De demasiada información Que en realidad casi no hemos visto nada Solo es un repaso de todo Y ya ¿Qué más? ¿Alguna duda? No Muy bien Eso les pasa por no participar A ver A los peces les inyectan las proteínas de las medusas Ah, sí, sí, sí Sí, eso tienes Ah, ok, va Pero extraer proteínas de una medusa Pues es casi lo mismo que sintetizar proteínas Este Porque mira Podríamos sintetizar proteínas en bacterias Y es más fácil Porque de bacterias vamos a tener mayor cantidad Y es más fácil conseguir bacterias Que ir al mar por esa medusa Pero Para eso requerimos Técnicas de biología molecular No son complicadas Pero No tenemos el equipo En su casa Vamos En su casa ¿Qué podríamos hacer de biología molecular? Lo único que podríamos hacer de biología molecular En su casa sería Extracción de DNA Que aquí el problema Es que como nunca les enseñé A extraer sangre No podrían extraer sangre Con mucho cuidado Que podría enseñarles a extraer sangre Pero no sé Enseñarte a extraer sangre Por YouTube Como que no es la mejor forma de aprender Bueno Pues lo dejamos hasta aquí Nos vemos mañana Mañana miércoles Y me avisan cualquier cosa Dudas que tengan de las guías Bla 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 Ahora el que vote más Es el taller Son los talleres que se quedan Y empezamos los talleres Después del día 28 de mayo Estaba incluso pensando En un taller de carpintería Pero como a lo mejor No tienen herramientas Pues tampoco es Como que yo les diga Bien aquí sacan su cierre caladora Y la pongan en un ángulo de 45 grados Y hacen un corte Pues tampoco sería como así Lo que sí podría hacer es Enseñarles a diseñar Muebles Más como tipo de diseño industrial Que tú no te avientas a cortar O sea tú haces primero el diseño Y después vas y cortas Pero eso ya lo veremos Bueno Nos vemos Solo nos conectó Noemí Se me hizo raro Quesad Pero ya está Y Lupita También está desaparecida Y Vanessa Solo se conectó una vez Bueno Allá ustedes chicos